Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Seguro? Yo no me creo nada, ¿eh? Vale, no os creéis nada. Pues, venga, esto lo hemos practicado en el ensayo con el traductor. Digo, le voy a tirar el balón a ver qué pasa, a ver, se despiertan. Vale, pues mira, la charla empieza diciendo, no te creas nada, no os creéis nada de nadie. ¿Vale? Hay personas a las que puedes confiar, siempre, pero no os creéis nada. Yo enseño a los niños, y somos todos niños de diferentes edades, a ser críticos y autocríticos. Ser crítico con lo que están diciendo, o sea, yo no porque esté aquí yo sé mejor que nadie, ni sé más, igual es mentira. Pues, juzgarme, por favor, en el buen sentido, no en plan si es bueno o malo. A través de la duda se llega a la verdad. Esto no es solo algo filosófico, sino que nuestra mente necesita comparar. Necesitamos comparar lo que es el blanco y el negro, necesitamos saber lo que son las cosas. Y hay una frase muy típica, dice, la verdad os hará libres. Esto lo podéis comprobar, yo lo he comprobado y es verdad. A ver, que me toca a mí, así. La charla tiene tres partes. Ayer hicimos 24 minutos, hoy se ha quedado en 13 o 14, ¿vale? Tranquilos. ¿Qué es el fútbol? Y aquí lo que yo quiero explicar con el fútbol, porque yo no he jugado al fútbol en mi vida, o sí, que es la diferencia entre el conocimiento y la conciencia. Son dos cosas, conocimiento y conciencia. Lo segundo que quiero explicaros es cuál es un ambiente para crecer y evolucionar de manera sana. Sana. No solo desde el punto de vista médico que todos conocemos, sino desde el punto de vista de las emociones, la mente, la energía. No sé si os estoy dando la espalda o no, ¿me pongo así bien? ¿Sí bien? Ahí está. Y lo tercero que quiero explicar es que el mar, ¿qué problemas hay en el mar? Hay un problema grande en el mar, que os lo terminaré contando. Es mi pasión, entonces para mí es muy importante introducir esta última parte. Entonces, la diferencia entre saber y conocer la vamos a ver muy rápido. Hay una persona, que esta es una persona que sabe de fútbol. Sabe, sabe, yo sé. ¿Por qué sabe? Porque tiene muchísima experiencia. Las personas que han expuesto hoy tienen experiencia, se les notaba en la carne, tienen cicatrices, tienen emociones. Esto es necesario, positivas y negativas. Zidane, yo no soy empiezo en tu sesta del fútbol, pero sí me gusta ver las cosas de gente muy profesional, porque te enriquecen mucho. Y lo puedes aplicar a cualquier parte en tu vida. Entonces, hoy lo quiero explicar para vosotros, porque puede llegar a más gente. Si hablo del windsurf, igual no lo conoce casi nadie, pero el fútbol es muy conocido. Entonces, Zidane ha pasado como jugador de muchos equipos, habrá estado triste, habrá tenido problemas, diarrea, habrá tenido que salir a jugar, habrá tenido una pérdida de un contrato, habrá tenido muchos problemas, ha superado muchas cosas. Y encima, hoy es entrenador del Real Madrid y tiene un conocimiento teórico que lo aplica y son uno de los mejores equipos del mundo y desde que lo cogió él, creo y siento que ha crecido mucho este equipo. Esto puede ser así o no. Entonces, os pongo aquí un poco, ayer fui para allá, pero hay que usar esto. O no, se ve, el verde no se ve. Vale, pues a la izquierda tenemos unos libros, esto representa la parte teórica, lo que estudiamos. Luego tenemos una tablet o un e-book, creo que se llama, es por daros la parte teórica. La sabiduría, muchas veces, cuando pensamos en sabiduría, pensamos, ah, los budistas o la espiritualidad. Pero os lo he puesto aquí para romper un paradigma, que es lo que creo que no sé hacer otra cosa, desde que soy muy pequeño. Está muy bien meditar y tener experiencias, pero al final tenemos que practicarlas. Al final tenemos que practicarlas. Porque si nos quedamos debajo de un árbol, pues vamos a ser un árbol, no vamos a ser seres humanos. Y los seres humanos necesitamos actividad. Y yo hablo mucho del amor, y el amor es una energía activa. El amor te va a ayudar, siempre sintiendo, sin ponerse en peligro, pero si sientes que puedes, haz algo. Porque eso es el amor, es una energía activa. Y el beso, bueno, pues, hay un bicho que decía, pues no es lo mismo leerse, te puedes leer mil libros sobre el amor, para hasta que tú no experimentes lo que es un beso con amor, y esto me ha pasado, y dices, ah, esto sí es amor y el resto no. ¿Es malo lo anterior? Pues no, ¿cómo va a ser malo? Ni es bueno ni es malo, es una experiencia, y sin lo anterior no podrías reconocer el amor. Sin el no amor, no reconocerías lo que es el amor. Entonces, por hacer un resumen rápido, la conciencia, o la sabiduría, sería el entendimiento racional, lógico, las letras, la parte emocional, que tenemos por aquí, que a veces nos cuesta mucho, las reacciones viscerales, ¿esto qué es? Esto es cuando conoces a alguien y sientes mariposillas, se ha pasado, o cuando te asomas a un barranco, un precipicio, y te da un, se te sube aquí algo, eso son reacciones viscerales, o hueles una comida, y dices, el estómago te dice, esto no es bueno. Las reacciones viscerales son muy, muy importantes, los niños pequeños, las tienen, los vemos, huelen algo, y su cuerpo, su mente, sus emociones van igual. Nosotros estamos un poco más domesticadillos, ¿vale? Por eso decir, muy domesticados. Vale. Esto os lo he puesto un poco a la balanza, por lo que os vengo diciendo todo el rato, y es que para aprender algo, necesitamos tener las dos experiencias, los dos opuestos. ¿Cómo podemos saber lo que es el blanco, si no tenemos el negro? Es imposible. Los que habéis estudiado ciencia sabéis que es imposible. ¿Cómo podemos, es imposible? ¿Cómo os puedes saber lo que es la alegría si no conoces la tristeza? Te falta el otro lado. Entonces, cuando conoces el otro lado, puedes equilibrarte. Y nosotros, en el fondo, en esta vida vamos a aprender. ¿Por qué os hablo de la conciencia? Porque si queremos cambiar algo en nuestra vida y en la humanidad, primero debe empezar en nosotros, para luego llevarlo fuera y transmitirlo. Y hubo una persona, no sé si le conocéis a Einstein, personaje, dice, ningún problema puede ser resuelto por el mismo nivel de conciencia que lo creo. Es imposible. Porque volveríamos a hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez. ¿Qué es un ambiente sano? Aquí bastante naturaleza. Pero quiero hablaros de qué es un ambiente sano dentro de vosotros y fuera. y esto viene de mi experiencia con las terapias y de unos científicos que quiero aportaros porque sé que es muy importante que la mente entienda las cosas. Y gracias a la mente, mucha gente va a poder entrar en lo que son las terapias naturales o la espiritualidad o un conocimiento distinto de la vida. Los niños, había una mami que me preguntaba, ¿Tenemos papeles por aquí? ¿Un balón? ¿Quién quiere el balón? Luego lo pasas. Vale. ¿Qué es? Los niños, ¿cómo trabajamos con ellos? Yo hago hipnosis natural. La hipnosis no tiene nada que ver con el péndulo. Esto es mentira, lo venden en la tele. Es mentira. No te puede hacer daño porque los niños se protegen. Antes lo hablaba con una madre, a mí me no sé dónde está, pero dice, los niños se abren a alguien y si no le cae bien se cierra, se va, adiós. Esto pasa con muchos terapeutas y le dicen al niño, ¿qué te pasa? Y el niño hace, se cierra. Lo que yo hago es crear un ambiente seguro, protegido, en el que se proteja su sexualidad, se proteja sus creencias, su religión, sus ideas, sus errores y no le juzgamos ni le culpamos ni le castigamos. Si ponemos límites porque tu libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces tú al niño le dices, sobre todo con niños menos de seis años, píntame, píntame todos tus problemas en esta hoja. Y el niño va, dice, puedo, pinta todos tus problemas. Y le digo, sácalo de dentro y píntalo. Los niños no tienen mente racional, no razonan hasta los seis años, no desarrollan la parte del cerebro para esto. Y luego le dices, ¿tienes algo más importante que sacar? Y te dice, sácalo, no tengas miedo, venga, lo saca. Y luego le dices, te das una hoja nueva, pinta tú mismo tu solución. Y el niño está muy contento en este momento porque le están dando responsabilidad. Y se la pinta. Y le decimos, esta es la solución. y le decimos ahora, ¿y qué quieres hacer con el problema? Y hacen así. Y lo tiran, saltan encima de eso y se desahogan encima de eso y terminamos por tirarlo o al retrete para que su mente vea que el problema se va. O lo podemos quemar si es con seguridad y en un ambiente con adultos. Le decimos, oye, quémalo. Esto realmente es una herramienta única en el mundo. Es buenísimo, le estás dando independencia y sirve mucho. Aquí hablo de las reglas. He puesto una regla porque el subconsciente nunca va a hacer daño a los demás, ni a ti mismo, ni a los animales, ni va a ir en contra de las leyes de la época ni de la moralidad de la época. Esto es para romper otro paradigma. El subconsciente, ¿qué es? ¿Y por qué es importante para un ambiente? Porque nuestro subconsciente lo que hace es protegernos. Nosotros somos seres animales, somos animales. Nuestra parte más importante es animal. Entonces, desde pequeño, ahora mismo, cada segundo, 15 millones de datos por segundo, ¿vale? Pero somos conscientes de cinco. Entonces, nuestro cerebro ha creado unos patrones para protegernos. Unos son buenos y otros no. Pero, ¿qué podemos aprovechar de esto? Que necesitamos seguridad, tranquilidad, amor y protección. Si no, no funciona, no cambia, no podemos cambiar de conciencia. Este soy yo, pegando un salto de 7 o 8 metros en Hawái, si aquí tu mente no está en conexión con tu cuerpo y tu alma, pues te la metes fácil, ¿vale? Muy importante. Además, este día estaba estrenando velas, muy complicado. Hay algo que nos cuesta mucho entender y es que la creencia es más fuerte que la voluntad. Por eso nos cuesta tanto, pero esto lo hace nuestro cerebro para protegernos, pero sí se puede cambiar y tenemos la hipnosis. Voy a acelerar un poquitín. No, voy bien. Masaru Emoto es un científico japonés que demostró cómo el agua de diferentes sitios... Uy, perdón. ¿Se ha ido? Ahí. Si veis la primera imagen arriba, arriba, a la izquierda, es de un río industrial. Este científico lo que hizo es congelar el agua y ver qué tipo de cristales formaba. El río industrial no forma cristales, el agua de nieve forma un cristal precioso. El río urbano arriba a la derecha no forma cristales, el de un manantial forma cristales. Cuando decimos odio o te odio al agua, ocurre esto de que a la izquierda. Nosotros somos agua. Nuestro ambiente está lleno de agua. Os digo para que hagáis unas ideas. Cuando... Perdón. Cuando... Es este botón. Cuando hacemos... Decimos amor, ocurre esto. Bonito, sucio. ¿Vale? Todo esto es por hablaros del ambiente. De lo importante que es tener un buen ambiente con nosotros mismos y con el resto de personas. Sin rechazar la parte negativa. Porque si rechazamos la parte negativa, estamos rechazando algo nuestro, algo de los demás y es imposible cambiarlo. Tenemos que ir a la raíz de las cosas, aceptarlo y cambiarlo. Y de ahí, pues, de la oscuridad va a salir más luz. Gracias, te voy a matar. Estos son frecuencias musicales como Bach o Beethoven. Abajo, a la izquierda. Esto es heavy metal. No estaba tango ahí, como los otros. Hay un... Estos son más científicos, os los voy a dejar así. Tres minutillos, vamos bien. Este hombre demostró la epigenética. Hemos crecido en un mundo en el que nos ha dicho que somos víctimas de nuestros genes. Esto es mentira. Esto hay que romperlo. Este hombre lo lleva rompiendo mucho tiempo. Es catedrático de Stanford y todavía no ha llegado a muchos sitios. Pero Bruce Lipton, La biología de las creencias. Lo podéis leer porque ha hecho un libro entendible para todos y te viene a decir que lo que más importa es lo que rodea la genética y es el ambiente. Es el ambiente, es la contaminación, es la comida y son tus creencias. y depende del ambiente el ADN se expresa de 30.000 maneras diferentes. Una de ellas puede ser una enfermedad o de repente pero hay 29.999 más que puede ser que esa es una estrella del cante. Entonces es muy importante nuestro ambiente. Los niños, este es otro instituto de California, detectan, se acercan a ti, sienten con el corazón y si se sienten bien se abren y si no, se va. Este estudio demuestra que el campo magnético del corazón se amplía a 1,5 metros hasta 2 metros y medio y nuestra mente está conectada a nuestro corazón y va recibiendo información todo el rato seamos conscientes o no de ellos. Este me lo voy a saltar que no me da tiempo. Otro científico es un psiquiatra demostró los diferentes, las emociones tienen vibraciones y dijo, bueno, pues hay un tipo de emociones que son constructivas como la paz, el amor, la alegría, la iluminación y otras que son destructivas, la peor es la vergüenza y la culpabilidad. Así que por favor estas cosas vamos a intentar trabajar en ellas, no culpar a la gente ni hacer sentir vergüenza. Los sentimos todos porque somos humanos pero vamos a transformarlo. Te soy yo haciendo lo que más me gusta. La cara es, creo que transmite mi felicidad. Fue antes de venir aquí, de Portugal. El mar. Un minuto y medio, vamos bien. Esto es el mar mundial. Esto es una isla de plástico que existe en Chile y Perú. Esto lo cogí dos días antes de venir. Hay un séptimo continente más grande que Texas en el Pacífico. Todos los plásticos se convierten en microplásticos. El microplástico se lo come el plácton. El plácton marino es el que produce el 70% del oxígeno del planeta. Por favor, vamos a parar de hacer algo. This is not okay. Esto no tiene que estar aquí en el suelo, por favor. Esto no está bien. Además, cuando hay una cosa de la responsabilidad, yo igual no soy responsable de que alguien tire una botella, pero si yo lo veo y puedo hacer algo y no lo hago, sí que paso a ser responsable. Esto me costó mucho entenderlo, pero lo enseño y esto es la realidad. Podemos hacer algo sin ponernos en peligro. Esto es el estómago de un albatros de la isla de Pascua. A mí me cuesta verlo también. Estas son mis tortuguitas de Hawái con las que me lo paso bomba y mirad. Duro. ¿Yo qué hago? Entusiasmar a la gente, ser felices, cambiar la frecuencia. Vámonos, ¿de esta frecuencia? Yo no quiero que os sintáis culpables. ¿Responsables? No pasa nada, podemos cambiarlo. Enseño a los niños a ser felices, seguros, protegidos y a través de manera divertida a que disfruten de la naturaleza, se cuiden los unos a los otros, empezando en ellos mismos y se lo pasen bien. Un chico, seis segundos, ¿me deja 30 segundos? Este chico, 19 años, ha construido esto, Boyan Slat, de Ocean Cleanup, para recoger todos los plásticos del océano. Tiene un proyecto ambicioso y dice que lo va, que lo puede hacer. Si no hacemos algo, para 2050, dicen que va a haber más plástico que peces en el agua. ¿Por qué el fútbol? Porque puede llegar a todo el mundo. Así que, por favor, futbolistas, si queréis, podemos ayudar a crear un mundo mejor. Un mundo de paz, de paz con todas las religiones, con todas las culturas, con toda la sexualidad, con la edad, con los géneros, admitiendo nuestros errores, sin juicio y sin culpa, y seguro y protegido. Sé que puede llegar a mucha gente, pero que sea así, los niños del mundo se lo merecen, no son responsables de nuestros actos. Nosotros sí. Y podemos hacer algo si queremos, y los delfines también. Así que nada, yo quiero un mundo justo, libre, sostenible y en paz, si es posible, que para mí sí lo es. Todo éxito empieza con un paso en vuestros pies o en vuestra mente. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, algo que quiero decir, y ya termino, es que el amor incondicional ama todo, ama tanto un destructor de la Tierra como un salvador. O sea, no te tienes ni que perdonar, porque es que eres amado tal y como eres. Depende de nosotros. No hace falta juzgar, simplemente el que quiera cambiar es libre de hacerlo o no. Y muchas gracias por escucharme. Perdón que me he pasado. 30 segunditos. Aplausos.